Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Informa El Consejo de la Judicatura capacitó a las veedoras y veedores nacionales en el eje modelo de gestión para contribuir a la comprensión del funcionamiento de las nuevas unidades judiciales Tiene que ver con la estructura Por este cambio trascendental que requirió el pueblo ecuatoriano y con estas especificaciones realmente espero que este cambio y esta transformación sea envenenable a toda la sociedad ecuatoriana El taller realizado en el Hotel Tambo Real versó sobre los procedimientos, la tecnología, la reforma procesal y el trabajo de las oficinas técnicas en las nuevas unidades judiciales Estoy satisfecho Noto que efectivamente vamos a tener un cambio en la justicia Esperemos que se dé en la forma más rápida porque es un clamor ciudadano De igual manera, el Consejo de la Judicatura entregó la información pertinente de los concursos de méritos y oposición para la selección y designación de juezas y jueces así como detalles del Plan de Inversión para Infraestructura Civil y Tecnológica actualizado por provincias Es necesario reflexionar para en el camino ir tomando las medidas necesarias para que nuestra abeduría siga adelante La ciudadanía espera mucho de nosotros Estamos realizando un trabajo cívico, patriótico de gran trascendencia tratando que el quinto poder ciudadano tenga la presencia que se quiere tenga el poder que le da la Constitución, un poder que nos enmarque en un trabajo honesto y transparente Al evento concurrieron 17 coordinadores provinciales autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y autoridades del Consejo de la Judicatura que promovieron un espacio de diálogo e interacción propicio para dilucidar temas relativos al proceso de transformación de la justicia en el país Este tipo de escenarios son demasiado importantes puntualizando de que a nivel de país la abeduría necesita capacitación para determinar cuáles son sus funciones y en base de esas funciones poder determinar a la vez el alcance del trabajo en base a los seis ejes estructurados en primera instancia por el Consejo Nacional de la Judicatura para este lapso de 18 meses Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura